Por fin voy a tener mi casita, no importa que esté tan cerca al río. Amigo, no te arriesgues. Si construyes muy cerca de un río, corres el riesgo de que éste se desborde y puedes perderlo todo. Averigua si estás en zona de riesgo de inundaciones. No construyas cerca al río. No desvíes ni tapones cursos de agua, caños o desagües. Deposita las basuras en los lugares destinados para ello. No las arrojes al río, al suelo o a las alcantarillas, porque impiden el libre tránsito del agua. Si estás en riesgo de inundación, llama rápidamente a los bomberos, al 119, a la Cruz Roja al 132, a la Alcaldía de tu municipio o a la Línea Verde de Corpo Carlas, 018000 968813. Y recuerda, no te arriesgues. Esta es una campaña de la Gobernación de Caldas y Corpo Caldas.